¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Ya sabemos que las emociones son mucho más complejas de lo que parece a simple vista. Hemos trabajado mucho en entender que no son buenas ni malas y que son una de las herramientas más hermosas que tenemos para conocernos y tomar decisiones. Hemos aprendido que es importante dejarnos sentir cada emoción y hemos conocido nuevas maneras de transitarlas para que cumplan con su objetivo. No hay nada más poderoso que entender nuestras emociones para poder usarlas a nuestro favor. Tomar conciencia de esa parte de nosotros nos puede ayudar a cambiar por completo la manera en que caminamos por el mundo. Ahora, hacer esto con emociones placenteras como el amor, la alegría o la gratitud es bastante sencillo. El verdadero reto viene cuando exploramos otras emociones como la tristeza, el enojo o la ansiedad, siendo esta última una de las más complicadas de entender. El problema con la ansiedad es que es una emoción muy poco clara. Llega a desconcertarnos y ni siquiera nos explica bien qué es lo que le preocupa. Piénsalo, cuando estás alegre casi siempre sabes por qué lo estás, cuando estás triste también. En cambio, la ansiedad intenta alertarnos de posibles peligros, pero no hay claridad sobre cuáles son esos peligros. Por eso es tan importante tomarnos el tiempo de sentarnos con ella e intentar entenderla. Empecemos por entender que casi siempre surge cuando nuestro mundo interno está saturado o desordenado. Por eso es que busca la manera de llamar nuestra atención y nos invita a conectar con nosotros un momento. Si escuchamos con atención, tal vez nos esté diciendo que necesitamos bajarle un poco a nuestro ritmo de vida. Que no le estamos siendo fieles a nuestra esencia. Que estamos viviendo en el pasado o en el futuro y que es momento de volver al presente. A lo mejor la ansiedad nos quiere avisar que es tiempo de buscar equilibrio en nuestra vida. Que necesitamos enfrentar cierto miedo o que nos demos permiso de disfrutar más de lo que tenemos enfrente. La ansiedad puede traer consigo todo tipo de mensajes. Pero es importante que hagamos a un lado la incomodidad de hacerle frente para descifrar cuál es esa área de nuestra vida que requiere atención en este momento. Sabemos que este proceso no es nada fácil y que necesitamos un gran estuche de herramientas que nos acompañe en cada paso. Por eso es que hicimos este nuevo curso que se llama El Arte de Entender tu Ansiedad. En el que tendrás 30 ejercicios prácticos para conectar con tu mente, con tu cuerpo y con tus emociones. El curso está hecho con base en las terapias del arte, lo que nos ayuda a plasmar de forma visual nuestras emociones y a vivir en cuerpo todo eso que da tantas vueltas en nuestra mente. No te preocupes, no tienes que tener ningún conocimiento artístico para poder hacerlo. Simplemente las ganas de conocerte mejor y aprender a escucharte. Así que si quieres entender mejor tu ansiedad y relacionarte con ella desde un lugar distinto, en el que no vivas en conflicto y aprendas a usarla como herramienta, este curso es para ti. Conoce todos los detalles en despertandopodcast.com diagonal curso. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. Gracias. 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 Gracias.